A veces el control del aire acondicionado desaparece del lugar que siempre debe estar. Quizás las baterías empiezan a agotarse o sencillamente el control empieza a fallar. La pregunta es, ¿puedo encender el aire acondicionado sin el control? La respuesta a la pregunta es, sí, y vamos a enseñarte en este video, cómo hacerlo fácilmente. Algunos equipos de climatización vienen fabricados por un botón para ser encendidos de forma manual. Las unidades están equipadas con un interruptor para ejecutar el modo de operación de emergencia. Se puede acceder a este interruptor al abrir el panel frontal del aire acondicionado. Este interruptor se utiliza para operar la unidad manualmente en el caso de que no funcione el control remoto o se deba realizar mantenimiento. Lo primero que debes hacer es ir a la parte frontal del evaporador. Y lo segundo es abrir el panel frontal de la unidad. El panel frontal del evaporador se abre empujando hacia la parte de arriba o de los lados hasta oír un clic. De cualquier forma, la tapa debe abrirse. Por último, debes ir a la parte derecha del equipo y ubicar un botón que se llame manual o también se puede llamar auto o cool. Luego presionamos este botón por uno o dos segundos y deberá oírse que encienda el equipo. Si no te funciona, en otros modelos de aire acondicionado, este botón puede encontrarse de otra forma. Algunos fabricantes colocan este botón en forma de orificio cerca de la plaqueta. Si al abrir la tapa frontal notas que hay una especie de orificio de este lado del evaporador, entonces puedes introducir algún elemento delgado y apretar el botón que se encuentre en el interior. Una vez que realiza la operación y el aire acondicionado encendió de forma normal, cierra el panel firmemente en su posición original. Si te ha servido este video, puedes darle me gusta o puedes comentar en la parte de abajo. También, puedes suscribirte a nuestra comunidad haciendo clic en este ícono. De este otro lado de la pantalla, puedes ver nuestro video más reciente.